Bueno, buenas tardes. Volvió el tomero. Luego de un receso invernal y de las mesas y de las consultas, mucha gente lo pedía, nos estaban reclamando por todos lados. Y bueno, estamos muy contentas de volver este proyecto institucional. Recordamos, es un proyecto de comercio justo, economía solidaria, que reduce los intermediarios entre el productor y el consumidor. En este caso, el tomero articula y actúa de manera de facilitador. Ese es el rol del tomero, haciendo llegar los productos de la agricultura familiar, los productos locales y los productos agroecológicos, orgánicos y naturales producidos por productores de la zona, a los más de 6.000 alumnos que componen la matrícula anual del IES 9-001, también a los docentes, a los nuevos docentes y a todos los ciudadanos de la zona este que se quieran acercar a hacer comercio justo y soberanía alimentaria. En este regreso tenemos productos nuevos, tenemos queso de cabra, que es producido por una familia de las catitas, están envasados al vacío y nosotros no rompemos la cadena de frío, así que pueden acercarse a degustarlos. Tenemos queso de cabra tradicional y también saborizados con estragón y pimienta negra. Además, tenemos los clásicos productos naturales de frutas deshidratadas, de Facundo, que es el dueño de un secadero de Rivadavia, un productor que viene de generación en generación repitiendo lo que hacían sus padres y sus abuelos, de secar la pera, el higo, la ciruela y las pasas. Y, bueno, también tenemos frutas secas, hierba titrajú que viene de Misiones y también la grafia milenaria, azúcar mascavo y, bueno, un gran número de productos naturales de otra cooperativa de Valle de Hugo que se llama Crece desde el Pie, que son familias agrupadas que producen una gran cantidad de productos diversificados y llegan a nosotros gracias a la Secretaría de Agricultura Familiar. Bueno, los esperamos, como todos los jueves, de 9 a 13 y luego de 16 a 20. Algunos días vamos a intentar estar de corrido, así que pueden consultar en la página, la fanpage del Facebook, que se llama Tomero Almacén Comercio Justo, y del 9-001 General José de San Martín, y también en la página del Instituto, donde pueden conocer sobre diferentes noticias y novedades de este espacio institucional. Muchas gracias. Gracias. Gracias.